Bienvenidos nuevamente a las 5 de la semana, tu espacio de breve resumen de las 5 cosas más sobresalientes de la semana en el mundo geek. Ustedes saben todo lo relacionado con cómics, cine, televisión, videojuegos, así como tecnología y gadgets. Y abrimos con esta noticia, salieron los nominados a los premios Ratsis. La famosa frambuesa dorada que es el premio a lo más infame del séptimo arte y como algunos ya lo veíamos venir, entre los nominados está Pinocho de Disney. La película al parecer con más nominaciones que va como la peor película, Tom Hanks como el peor actor, peor remake, Lorraine Bracco como peor actriz de reparto, Robert Zemeckis como peor director y peor guión. Entre algunas de las otras nominaciones están Blonde, Good Morning, The King's Daughter y Morbius como peores películas. Entre algunos actores y actrices están nominados Sylvester Stallone, Jared Leto, Alicia Silverstone, Diane Keaton y Bryce Dallas Howard. Y entre algunos de los peores guiones también están Blonde, Good Morning, Morbius y Jurassic World Dominion. Los ganadores serán anunciados el próximo 11 de marzo, un día antes de la entrega de los Oscar. El martes varios medios reportaron que el núcleo de la tierra se detuvo por completo, trayendo consigo consecuencias catastróficas, pero es que algunos lo dieron a modo de que es lo peor que nos puede pasar o como si no tuviéramos salvación. Aunque bien es importante saber que todo movimiento que pasa con nuestro planeta es importante, pues esto nos afecta ya sea directa o indirectamente. No existe una razón para alarmarnos, al menos por ahora. De acuerdo a la nota de The New York Times, el núcleo de nuestro planeta está cambiando la forma en que gira, mas no se ha detenido como ya algunos medios lo decían. Y es que además se han sugerido diversas ideas sobre esta parte del planeta, como el hecho de que el núcleo gira en una forma diferente a la superficie, por lo que cuando se detectan cambios en este, a veces suele encender algunas alarmas. Esta semana también se dieron nuevas noticias sobre el ciberataque en contra de Riot Games, lo cual tuvo como resultado el robo de código fuente del juego League of Legends, uno de los MOBA más populares del mundo, esto durante una brecha de seguridad suscitada el pasado 20 de enero. A través de su cuenta de Twitter, la compañía iba dando a conocer la situación, entre ello habían recibido un email que pedía el rescate del código fuente como si de un secuestro se tratase, cosa que Riot optó por negarse. También se mencionó sobre la filtración del código fuente, que podría desatar una serie de trampas que afectarían la experiencia de los jugadores. La compañía también se comprometió a reparar todos estos fallos de seguridad y seguir informando a sus usuarios sobre la situación actual, como las técnicas de los atacantes, el control de seguridad y que hacer para que esto no ocurra de nuevo. Ahora en notas de televisión, una nota un tanto mala relacionado con la serie Rick y Morty, pues recientemente se ha reportado que Justin Roiland, co-creador y voz de los personajes homónimos, fue acusado de violencia doméstica desde 2020, que van desde daño físico y amenazas, caso en los que Roiland se declaró no culpable. Esto ha causado que Roiland se ha despedido de su propio show, sin embargo, Adult Swim también ha mencionado que a pesar de ello, la serie seguirá, de modo que el equipo de producción y elenco se encuentran trabajando para la temporada 7. Para muchos pudiera ser incierto el futuro de la serie, sobre todo al no contar con la voz y los guiones de Roiland. Además de ello, el caso se reconvocará el próximo 27 de abril. En otras cosas, Blizzard, así como muchos jugadores en China, han recibido un duro revés en cuanto a videojuegos se trata. Muchos sabrán que el gigante asiático ha implementado estrictas normas en cuanto a los videojuegos y aquellos jugadores menores de edad. Y ahora, los servidores de Blizzard en aquel país han sido desconectados, por lo que juegos como Diablo 3, Overwatch 2, Hearthstone y claro, World of Warcraft, dejarán de estar disponibles. Esto fue debido a que en el pasado mes de noviembre, Blizzard y su socio chino NetEase no pudieron llegar a un acuerdo de renovación en cuanto a su asociación. Asociación que hacía posible jugar estos títulos durante los últimos 14 años. China es uno de los países del mundo que más consume en videojuegos, aun con esas duras restricciones que se dieron tras numerosos casos de fallecimientos de personas que jugaban hasta más de 20 horas sin parar. Simplemente World of Warcraft contaba con 3 millones de jugadores y como se besa en el pastel, las cuentas de todos esos jugadores no podrán usarse ni siquiera en otros territorios mediante VPN, por lo que al intentar acceder a ellas, la cuenta simplemente desaparecerá. Sin duda un triste momento para el mundo del gaming, pues nunca sabremos cuando las decisiones de unos cuantos terminen por afectar a la mayoría, y no solo en videojuegos sino en muchas otras cosas. Y bueno amigos, estas fueron las 5 de la semana, las 5 notas más relevantes de este mundo loco. Y bueno, les deseamos a todos un excelente fin de semana. Es todo por mi parte, yo soy Alexis, ¡hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!